bienvenidos a un vídeo de voladiendo ellos digo de que deberíamos de cambiar ya es nuestra intro todos los canales tienen algo que ellos hacen nosotros nos inventamos esta intro así de la nada siempre empezamos como bienvenidos a un nuevo vídeo de algún día esperamos que estén sobre bien el día de porque les traemos una nueva reacción un nuevo vídeo y desde hace algún ratito ya no reaccionamos a red velvet que yo ya escuché la canción porque pues ya lo he escuchado pero está increíble y pues por qué no escuchar otra vez si este de hace cuánto como dos años micrófonos vaya sí o sea con que me dan ganas de reaccionar a canciones viejas de vitiés o de exo y por qué no se te echan garritos de nosotros la canción se llama psycho y el vídeo oficial de 2019 23 de diciembre de 2019 ok alguien que nos diga por favor qué significa el número 12 de allá porque ya lo hemos visto la chibola azul exacto es como si pero la dimulí let's go ¡Gracias! O sea, güey, qué bonito y qué chivo saltar en la cama, ¿sí o no? Cuando uno está pequeño, una vez me, ¿cómo se llama? Me desmadré, me pegué un talegazo aquí. Y todos los internacionales, ¿cómo? O sea, me abrí la cabeza, güey, se me hizo aquí una babosada y jugó la sangre para... Y un gran relajo, porque yo estaba saltando ahí, me fui del lado y me le engueño. Entonces ahí venía aquello de... Ya, cosas de bichito, güey. Entonces cuando vi a las niñas saltando en la cama, me acordé de eso. Pero qué chivo saltar en la cama, ¿ok? Comentario inútil, pero ajá. Una vez con mis compañeras le rompimos las patas a mi cama. Ay, se viste, yo no me cuento. Solo que no me abrí la cabeza. Ay, yo sí. O sea, güey. Bueno, fue el segundo. Como, eh... Ok, está bonito el video. O sea, eso lo vimos 42 segundos. 42 segundos. Y al principio me llegó, a mí me gusta ver que ellas de repente utilizan el color del pintalabio oscuro. Se ve nice. O sea, digo pues porque aquí del lado, de este lado del charco, o sea, pasándonos el charco, se tiende a utilizar un rojo más claro, brillante, así, vea. Pero eso es otro comentario inútil, pero que nadie pidió, güey, pero me llamó la atención. ¿Ok? Está genial. Hace contraste. No, 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 no. Las máquinas de coser, güey. Es tan cool. Nada que ver. Es tan cool. Fíjate que... Todo el hilo rosado. Ush. Sí, o sea, por ejemplo, pues esas son máquinas Singer. Aquí de este lado del charco. Bueno, por lo menos en nuestro país, yo recuerdo que la primera, o sea, esas máquinas aquí existen, ¿verdad? Y la primera máquina de coser, yo os dije de escribir, no sé qué di. No, de coser. La primera máquina de coser que vi fue una así. Y entonces tienen un pedal abajo que con los pies le vas haciendo. Y entonces tiene una rueda ahí que se alcanza a ver que va dando vuelta y está él, obviamente va dando vuelta, ¿verdad? Y tiene una pitilla ahí que... Y yo de cipotillo. Usted sabe que es... Cuando yo digo cipotillo aquí en El Salvador, pues es una palabra que sirve para identificar a los niños, ¿verdad? A los... A los... A los morritos. A los morritos o a los... Bueno, entonces a mí me encantaba ver girar la rueda, fíjate. Yo le daba ahí, le daba y entonces movía esa onda y esto era ver esa onda de la polea así, de que va para arriba y para abajo. O sea, la polea de arriba y la polea de abajo. Otro comentario. La gente como... Está cool. Sí. Me gustan... Es que... No sé, los colores son como... A ver, blanco, negro, también... Ajá, el vestuario, ¿verdad? Ajá. Ellas están casi siempre de blanco y negro, colores así, sí, sí, sí. La mayoría de los colores así como brillantes vienen del fondo. O de la octilería, entonces, no sé, está cool. Psycho. No, 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 no. No, 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 no. Psycho. Psycho. Déjame verlo. Psycho. Se pincha. ¡Ja, ja, ja! Esa era una piedra, güey. Creo. O sea, es una piedra, o qué era. Yo le vi forma de pande. Sí, le va a desposolar la frente a alguien con esa piedra, güey. Desposolar, güey. Qué chico, güey. Qué bonito eso. Qué bonito eso. A ver, vamos a poner otra vez. Oh, my God. Qué bonito. Sí. Y tiene los, los, ¿cómo se llama? Los zapatos de... Sí, como que... Bueno, no, no voy a decir. Ajá. Es que me llama la atención, mirá, las grandes puntas de los zapatos. Bonk. Es el que te toca con eso. Se parece a los cuernos de Loki. Sí. Perdón, ella se estaba viendo en el reflejo, luego volvió a ver y su reflejo se quedó quieta. Acá, solo, solo, me dio miedo. Episodio, no me dio miedo. Sí, pero... ¿Cómo se llama? Ah, solo, me dio miedo. ¿Tiene miedo. ¿Tiene miedo. Es de nuevo, me dio miedo. Si, entonces, yo, me dio miedo. Si, de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!